DENISI BAUTISTA DE SATÁN PASIÓN EN GRAN HERMANO 2023 CON UN RÉCORD HISTÓRICO DE LA TEMPORADA GRAN HERMANO 2023 HECTARES SIDO TESTIGO DE UN ACONTECIMIENTO SIN PRECEDENTES EN COMPARACIÓN CON OTRAS TEMPORADAS DEL REALITY SHOW, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL. A diferencia de ediciones anteriores, donde las parejas se consolidaban en el programa, como ocurrió con Daniela Celis y Tiago Medina en la edición anterior, o el Conejo Quiroga y Coti Romero, la única relación que mostraba algún tipo de acercamiento era la de Denis González y Bautista Mastia. El reingreso de Denis al programa ha avivado las llamas de la relación con el uruguayo, culminando en un hecho sin precedentes para la temporada. A tan solo cuatro días de su regreso al juego, gracias a los golden tickets otorgados por el programa a la joven de Chubut, Denis cumplió su promesa de darle romance, y emoción a una casa que hasta ese momento había carecido de pasiones intensas. La campaña de la participante se centró en revivir la chispa con Bautista, y su estrategia dio sus frutos cuando, apenas reingresó, se entregó a un apasionado beso con el uruguayo. El beso, que fue el inicio de una creciente intensidad en los días siguientes, culminó con la pareja teniendo relaciones sexuales en la habitación de los hombres, mientras el resto de los concursantes dormían. La noticia se filtró en las redes sociales al día siguiente, cuando Denis le confesó a Catalina Gorostidi, otra de las jugadoras que regresó al programa, que había consumado su relación con el joven Charrua. Me dijo que me extrañó y un montón de cosas lindas, reveló Denis, sonriente, mientras compartía con la médica pediatra los detalles de su intimidad con Bautista. La noticia desató la alegría de Catalina, quien corrió por el patio gritando de felicidad, mientras Denis, entre risas nerviosas, le pedía que se calmara. Este inusual acontecimiento marcó un hito en Gran Hermano 2023, ya que los participantes tuvieron relaciones sexuales por primera vez después de casi tres meses de convivencia, un hecho inédito que se celebrará en la próxima gala del lunes. Esto contrasta significativamente con la temporada de 2022, donde Juliana Díaz y Maxi Giudici tuvieron relaciones a sólo 13 días del inicio del programa. Incluso Marian Farhat recordó recientemente haber tenido relaciones sexuales en Gran Hermano 2015, tan sólo 28 horas después de su ingreso. De esta manera, Gran Hermano 2023 rompe récords, llevando la intensidad del programa a nuevos niveles y generando conversaciones en torno a la evolución de las relaciones en el reality show. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.